Estamos en comunicación con Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA de Bahía Blanca y Dorrego, y también durante muchos años fue secretario del CUTEBA también de la misma región. Perdón, Enrique, ¿estás en comunicación con Todos los Fuegos? Sí, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes, los escucho bien. Bien, bueno, tenemos varios temas para hablar con Enrique. Vamos a empezar con el más agudo, que es, bueno, recientemente hubo elecciones en la CTA que él conduce, y se han producido hechos, bueno, bueno, secretario del CUTEBA también de la misma región. Enrique, ¿estás en comunicación con Todos los Fuegos? Sí, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes, sí, los escucho bien. Bien, bueno, tenemos varios temas para hablar con Enrique. Vamos a empezar con el más agudo, que es, bueno, recientemente hubo elecciones en la CTA que él conduce, y se han producido hechos, bueno, bueno, ha habido... con la lista, digamos, la lista referenciada en Cachorro-Bodoy, en Isasi, en la provincia, y con una lista integrada por corrientes de la izquierda partidaria, que conformaron la lista multicolor. El resultado nos da, en Bahía Blanca y Dorrego, que era la región original, un triunfo claro para la lista violeta, conformada por compañeros y compañeras de diferentes sindicatos, quienes ya estábamos en la conducción. Pero el tema es parte de una decisión unilateral de la conducción de Cachorro y de Isasi, de ampliar la regional, o sea, extenderla desde Coronel Suárez a Pedro Luro. Bueno, son más de 200 kilómetros de distancia. Si eso tuviera que ver con un desarrollo de la CTA, sería atendible, pero no es así. Sí, todavía tenía el sentido de tratar de desalojarnos del lugar de la conducción, que les molesta, evidentemente, a Isasi y Cachorro-Bodoy, y como en las localidades cercanas a Bahía solo hay presencia de ATE, ganar con los votos que allí se pudieran recoger. El tema es que hay dos urnas, ubicados en pueblos, localidades muy pequeñas, Goyena, Saavedra y Saldungaray, cerca de Sierra de la Ventana, en las cuales hemos denunciado un fraude manifiesto, un fraude en el cual ya tenemos hechos comprobados de por lo menos ocho personas fallecidas que han votado, y probablemente sean más, y de una persona que dispuesta a justificar, que estaba en Bahía Blanca ese día, no había viajado a Goyena, ni siquiera sabía que había elecciones de la CTA. Digamos, un fraude en toda la línea, con esos votos de esas dos urnas, se impondría la lista número uno, la lista de Cachorro-Bodoy, quizás en La Nación, y acá encabezada por Viviano Alfil, una referente de Ake. El tema es un bochorno. Yo, la verdad es que no, en elecciones de SUTE o de CTA, no he visto manipulación de padrones, he visto algunas cosas, pero directamente que voten personas fallecidas, y que lo podamos comprobar, o que alguien que no fue decidir votando con su firma en otro lugar, lo cual nos habilitó para presentar, quizás lo hicimos, una manipulación ante la Junta Electoral, ante el Ministerio de Trabajo, y probablemente la acompañamos con una acción legal, según lo dicen nuestros abogados, en tanto hay una falsificación de identidad. El hecho político, digamos, sería, nos querían sacar de este lugar, y esto tiene un sentido explícito, que tiene que ver también con la ubicación de la conducción de la CTA, que en los últimos años se integró al frente de todos, digamos, es parte del gobierno, en el caso de la provincia, mucho más integrada del gobierno de Kicillof, y en el caso de Cachorro Godoy y compañía, tratando de hacer algunos malabares para el cual despegar un poco de este bochorno, que significa, entre otras cosas, el acuerdo de sumisión con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el cuadro general. Nosotros ahora nos encontramos que el peso de nuestras denuncias, que ya tienen un alcanzado nivel nacional y demás, ha hecho que una parte de la comisión, estrante, digamos, la que se proclamaba ganadora, haya renunciado a sus puestos de integración a la Lícta I, en tanto, comillas, no pueden garantizar la transparencia de la elección. Ha generado una crisis antes incluso de haber pasado una semana de la elección, lo cual pone en una perspectiva diferente qué es lo que puede pasar de acá en adelante, sin que hoy podamos determinar con precisión qué es lo que va a pasar, pero nosotros vamos a seguir con nuestra campaña de denuncias y de fraude. Y nosotros lo que hemos dicho en todos lados es que una conducción que gana por estos métodos, más allá de cualquier diferencia política, está inhabilitada sindical, moralmente, para hacer lo que en nuestra campaña, recorriendo las escuelas, hospitales, universidades, tribunales, nos han dicho en todos lados. La sociedad tiene que servir para ser un instrumento de la unidad de la clase en un momento en que un ajuste en toda la línea se cierne sobre nuestros intereses de conjunto, no de cada sector, sino de conjunto como clase, agredida por un plan de ajuste y por una política de sumisión al fondo monetario que nos sume en un cuadro de vulneración de derechos permanentes. De manera que, bueno, ahí estamos. Vamos a seguir dando la pelea y, mientras tanto, nosotros seguimos siendo la conexión de la sociedad a nivel local, ¿no? Bueno, Enrique, muy importante esa crisis que se ha generado dentro de la, bueno, de la lista oficialista a nivel provincial, pero opositora a nivel local. ¿Esto da alguna posibilidad de que los, las denuncias, los juicios tengan este resultado positivo? Porque generalmente la justicia electoral en estos casos no interviene y avala los fraudes cometidos, ¿no? No sé cómo evalúan ese aspecto ustedes. Sí, como creo que todos sabemos que en estas cuestiones, en el Ministerio de Trabajo, en la Junta Electoral, también juegan, más allá de lo que está claramente evidenciado, juegan las relaciones de fuerza, ¿no? Las relaciones de fuerza, claramente, están a paro nuestro, pero también es cierto que hay un peso de, es tan fuerte el peso de la acusación y la evidencia, no solo el peso de la acusación, porque uno puede decir, bueno, hicieron fraude, pero el peso de la evidencia, que, bueno, habrá que ver que, si ya hay una crisis instalada dentro de la misma lista oficial, del oficialismo nacional y provincial, evidentemente, en algún lado, le está pegando. De ahí para adelante, yo no puedo aburrar qué es lo que va a pasar, lo que sí puedo afirmar con toda claridad es que vamos a despegar hasta las últimas consecuencias. Creemos que hay un derecho legítimamente ganado, ya ganamos tres elecciones frente a la verdad, y a la cuarta, y que no lo vamos a entregar a los demás excusados. Creemos que el rol que ha jugado la CTA, que tiene la CTA en la ciudad, en la región, reconocida por quienes nos quieren, digamos, y también por quienes nos enemistan, tenemos mucho que aportar en un momento en el cual, justamente, entre otras cosas, necesitamos herramientas de unidad, y de unidad que esta CTA sea caracterizado porque esa unidad no ni siquiera se quede dentro de los límites de los sindicatos que están dentro dentro de nuestra central, sino que se ha extendido hacia en solidaridad efectiva y en acciones comunes con otros sectores de la clase trabajadora, como los compañeros y compañeras de febrero y co-recuperado, con los aceiteros, con tantos trabajadores y trabajadoras precarizados de la ciudad que han visto en la CTA un lugar donde, no solo de contención, sino de acompañamiento de reclamos por tanto derecho pisoteado, ¿no? Bueno, nosotros, Enrique, conocemos la trayectoria de tuya, de la lista violeta, de cómo han trabajado tanto en el gremio docente como en la CTA, que se han ganado el prestigio de amplios sectores de la población de aquella región, les deseamos de que prosperen las impugnaciones y poder mantener la conducción del instrumento que es la CTA para poder, como vos decís, unir y potenciar la lucha de las trabajadoras y los trabajadores también allá, pero que se proyecta ese ejemplo de ustedes a la provincia de Buenos Aires y a la Nación. Yo quiero brevemente sumarme a la condena el 15 de ahora de agosto, fui invitado a un acto que se hizo en la ex ESMA por homenaje a los héroes de Trelew y heroínas de Trelew y homenaje en el que habían puesto, pusieron como orador a Cachorro Godó y bueno, les había dicho que iba a ir, pero decidí no ir porque de estar presente ahí no podía evitar tener que denunciar semejante, bueno, falta a la moral de humana y como militante. Enrique, ¿qué tenés para analizar de la huelga y la movilización convocada por la CGT, por la CTA y en este caso CTA de los trabajadores y los movimientos sociales que acá en la Ciudad de Buenos Aires tuvo una masiva movilización? Sí, por un lado el hecho de ganar las calles nos parece que es lo que corresponde hacer en un momento tan complejo y tan crucial para una lucha de clases, ¿no? Ahora, como todos sabemos, uno puede ganar las calles por muchos motivos y si los motivos son más allá de diferencias políticas o partidarias, ponernos en fila contra las políticas de ajuste ahora a cargo de este nuevo Ministro de Economía Sergio Massa que apenas alcanzó el primer discurso para saber para dónde va, ¿no? Saber a qué intereses va a defender. Creo que cualquier movilización tiene que definir claramente sus objetivos. y no puede nadie hacerse el distraído con respecto a que sí hay responsabilidad de los formadores de precios, sí hay responsabilidad de los ejecutadores, pero sí hay un gobierno que con tres ministros de Economía ha seguido una línea de sumisión a los mandatos del FMI y una línea de defender de defender los intereses de los que más tienen y un rumbo que pone de prueba con el extractivismo en todo el país para garantizar los pagos de los intereses y de la deuda externa contraída por el gobierno de Macri y también por los gobiernos anteriores. De manera de que nos vemos como una movilización que se queda que arranca en sus objetivos a donde no tocar la política del gobierno no definir claramente en qué lugar está y como los dirigentes de la CGT y de la CTA con cabeza de Hugo Yasky están integrados al frente de todos también eso explica esa línea de subordinación política que ata de manos los objetivos y las acciones que ellos emprenden o sea no se puede condenar la política de ajuste y no decir que las responsabilidades por ejemplo de lo que ayer se evidenció otra vez con un salario mínimo vital y móvil que cada vez tiene más de mínimo y mucho muy poco de vital y menos de móvil sin definir quiénes son los responsables digamos es cierto que este gobierno está defendiendo intereses que no son los de la clase trabajadora y que en cada tramo de su gestión ha dado pasos en consecuentes en el sentido de ponerse bajo a defender los intereses de los sectores más poderosos del capital concentrado y por supuesto a defender esa línea de que las deudas las estafas en nuestro punto de vista deben pagarse con todas las consecuencias que ello implica para los intereses populares de manera que nuestra posición bueno acá vuelvo a nuestra posición como CTA es la necesidad de tener las manos libres va acompañada de tener independencia política respecto a los gobiernos a las patronales a los a los sectores del capital y por supuesto al imperialismo de manera que bueno hay que no sé de qué pueden disfrazarse en el próximo periodo estas centrales si se mantienen en este lugar y habrá entonces habrá que desarrollar los instrumentos de unidad que yo decía antes pero de trabajo desde la asamblea del lugar de trabajo desde los espacios que no sepamos ganar y tratando de unir los intereses del conjunto de quienes tenemos trabajo de quienes están desocupados de quienes viven de perciben un plan un plan social a veces esto es lo que más cuesta ¿no? porque la política de fragmentación de los intereses de la clase es la política de arriba y nos cuesta mucho sobreponernos a a ese a ese sectarismo que a veces tiene cada sector de de ver solamente sus propios intereses y no los intereses del conjunto Enrique Enrique acá mi compañero Mauro Fontela te quiere hacer algunas preguntas hola Enrique ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? bien me interesa esto último que decís digamos de tener una política que logre romper con la fragmentación de los ocupados y los desocupados porque cada día digamos los ocupados estamos más complicados y nos acercamos más a una situación de precarización yo en mi caso yo soy docente y la precarización directamente entró antes había entrado con el plan fines y ahora entró con los ATR digamos ¿qué proyección ves no sólo dentro de nuestros sindicatos sino por fuera acerca de bueno ¿cómo enfrentar esta situación? para ser sincero y tomando primero el plano de la docencia quienes tenemos unos cuantos años en la docencia en mi caso más de 30 la verdad es que nunca vimos semejante grado de fragmentación en un colectivo docente en lo que percibimos pero también en el hecho desarrollado ahora con mucha intensidad de una creciente precarización laboral bajo diferentes formas que ya estaba de alguna manera instalada pero que ahora ha tomado una magnitud y un vuelo que realmente que preocupa mucho y lo peor que nos puede pasar y que a veces nos vemos también es una naturalización de esa precarización digamos el sector de la docencia joven a veces nos encontramos con docentes que dicen bueno es un laburo y en todo caso hasta es un laburo mejor que repartir mercaderías en bicicleta tan precario digamos es menos precario que ese y ocurre con los estudiantes que salen de los terceros respuestas de ese tipo entonces ahí el instrumento que debe ser el sindicato tiene que abrirse hacia 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 el sector joven de la docencia que no tiene una historia de sindicalización y que tenemos que demostrar que el sindicato puede ser una herramienta para defender sus intereses aunque sea los más inmediatos el derecho a un trabajo seguro estable de manera que hay un desafío para las organizaciones sindicales un desafío que para ser claro nos cuesta muchísimo porque a veces no encontramos los mejores caminos para acercarnos a compañeros y compañeras que tienen esa situación y cuando esto uno lo extiende al conjunto de la clase trabajadora me parece que reproduce también lo que pasa en la vida social y laboral de una inmensa cantidad de laborantes como acá en Bahía para decir un ejemplo al otro día los datos estadísticos un incremento notable del trabajo precarizado del trabajo precarizado en todos los arreglones de la vida económica y laboral entonces por eso decía que un instrumento como la CTA durante todo este periodo anterior nos ha servido para que muchas veces sectores de trabajadores y trabajadoras precarizados se acercaran a la CTA como un lugar en donde pueda encontrar alguien que me acompañe y me reclama si se comprometa a luchar al lado mío ahora en tanto esto se circuncriba a una pelea inmediata reivindicativa también eso tiene sus límites en tanto no consigamos unir los intereses de conjunto y ver que que a un laburante bajo convenio le conviene que todos los laburantes estén bajo convenio porque si no la mejor forma de veras patronales para rebajar salarios para negar condiciones de trabajo dignas es jugar muy fuerte con el hecho de que si no te gusta lo que te ofrezco afuera hay 100 que están dispuestos de ocupar tu cuerpo de trabajo no es nuevo esto la desocupación como factor de disciplinamiento de la clase entonces hay un desafío tremendo y la verdad es que la conducta corporativa de los grandes sindicatos de toda la rama de la industria y demás en realidad facilita ese laburo digamos juega también con negociar porciones de porciones de de reclamos para su fastidiado bajo convenio y del resto me olvido porque porque son otra cosa acá lo hemos visto explícitamente dicho por dirigentes sindicales nosotros defendemos los que están bajo convenio después tienen una cantidad de tercerizados pecarizados y demás a los cuales no no ven ningún motivo para mover su su fuerza y defender sus sujetos sin interés ahora perdón por la extensión pero lo último es que esto también se resuelve en términos políticos no solo en términos políticos en el sentido de tener proyectos que apunten a que esta desigualdad estas injusticias crecientes así tomamos lo que hacen los de arriba que se ponen de acuerdo para para jodarnos la vida de todas de todas maneras tendríamos que responder también en el plano político con proyectos que tiendan a no naturalizar las desigualdades y a pensar que hay otra forma de organizar la sociedad en función no de la ganancia sino de de los intereses y los derechos de los y las nuevas y ahí esto último que decís digamos el desarrollo de la conciencia va a ser fundamental porque justamente los sindicatos oficialistas juegan justamente con eso no desarrollar la conciencia de los trabajadores y al contrario fragmentarlos para que cada sindicato defienda digamos su quintita y el resto digamos pareciera ser una masa que no no es parte de nadie si yo coincido con eso si juegan un rol esas burocracias sindicales instaladas porque ahora estoy hablando de una que parecería que en sus comienzos si va a ser distinta pero la que practica un fraude como el que que se acaba de consumar a Cámbara Blanca no puede hablar de que es muy distinta de las otras a pesar de que tenga un lenguaje diferente si juegan un rol tremendo digamos les sirven de una manera a los intereses a los intereses patronales en tanto factor de contención factor de disciplinamiento y en el mejor de los casos de reclamadora de alguna de alguna mejora salarial o de alguna mejora laboral pero solo se mide a sus a sus más inmediatos representados y esto también contribuye a esa a esa paz social que ellos preconizan y que en realidad es la paz de de los intereses para los intereses de los de arriba ¿no? muy bien bueno Enrique estamos pasaditos un poquito de hora te agradecemos por la entrevista que nos das por comentarnos toda la situación de la CTA y obviamente tu intervención política es muy interesante así que seguramente te vamos a estar llamando nuevamente para seguir conversando bueno y permitime solo recordar y de alguna manera rendir homenaje a a 50 años de lo de Trelew que a mi generación yo era estudiante secundario en el último año del secundario nos cruzó tan fuerte la masacre de Trelew y todo lo que ello conllevó más adelante como signo del terrorismo de Estados sobre sobre quienes se disponen a pelear no solo por los derechos más bien de datos sino por cambiar por cambiar la vida y luchar para una sociedad mejor creo que es un símbolo enorme todavía 50 años la dimensión de aquella lucha y la condena al terrorismo de Estado entonces que los héroes de Trelew los héroes y las heroínas de Trelew sean recordados de parte también del homenaje de la CTA de Radio Lascos Bueno Enrique te agradecemos muchísimo estamos en comunicación y bueno en una próxima esperemos poder hablar de la unidad sindical y política de los trabajadores para enfrentar todas estas políticas que estamos padeciendo y denunciando nos fuimos en en el programa 150 en el tercer aniversario de todos los fuegos de la unidad en el programa en el programa Gracias por ver el video.